La Concha de Tu Madre La Concha de Tu Madre La Concha de Tu Madre Y hoy a vos te vemos, sos un gato más Te haces el re foronga y en la hecha te vacías Anda re perseguido y ya no rancha más Sos alto vigilante, culo de la local Y hoy a vos te vemos, sos un gato más Te haces el re foronga y en la hecha te vacías Anda re perseguido y ya no rancha más Sos alto vigilante, culo de la local Lo viste en una esquina, en la rancha de bajas Cachata a los pibitos y bulto manotear Te descansa cualquiera y no te rescatas Que cuando vos das vueltas a tu mujer le das Y hoy a vos te vemos, sos un gato más Te haces el re foronga y en la hecha te vacías Anda re perseguido y ya no rancha más Sos alto vigilante, culo de la local Y hoy a vos te vemos, sos un gato más Te haces el re foronga y en la hecha te vacías Anda re perseguido y ya no rancha más Sos alto vigilante, culo de la local Sos alto vigilante, culo de la local Sos alto vigilante, culo de la local